El chorlito o pitotoy solitario anda en general solo, tiene un anillo ocular blanquecino. La cola es blanca, con barras en las plumas externas y oscuras las centrales. El granadillo es un árbol grande. El chorlito o pitotoy chico tiene las patas amarillas. Los chorlos frecuentan diversos ambientes acuáticos. Se alimentan de vermes, caracoles, moluscos, larvas, peces, insectos, semillas y hojas. Hele, 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 hele La cola de zorro es una planta acuática. El varillero congo tiene diferente color en las plumas entre el macho y la hembra. Cerca de ellos está un gallito del agua o jacana. La paja brava es una planta rizomatosa. Crece en terrenos inundables. Es el lugar preferido del pecho amarillo. La primavera es un subarbusto nativo perenne. La paja brava es una planta rizomatosa. Los pequeños charcos de agua dan vida a las plantas y a los animales. La paja brava es una planta rizomatosa. La paja brava es una planta rizomatosa. La paja brava es una planta rizomatosa. En la orilla del camino un cardenal come trozos de pan y otros un poco de carne que sacan de un hueso. La paja brava es una planta rizomatosa. 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 La paja brava es una planta rizomatosa.